Con una cena, brindis y una misa se celebra desde hace 10 años la Nochebuena y Año Nuevo en el albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito AC de Villahermosa, Tabasco. Lo que era una bodega hace 10 años se transformó en el albergue que da refugio a enfermos con cáncer de escasos recursos y sus familiares. Sin importar la religión, color o raza, brinda ayuda y cuenta con una pequeña farmacia como parte del apoyo y tiene capacidad para atender a más de 100 personas. En las fiestas decembrinas son pocos los pacientes y familiares, por lo cual son llevados a un refugio especial para adultos mayores sobre la carretera Villahermosa-Cárdena, que cuenta con 24 abuelitos, que fueron abandonados por sus familiares, con quienes se celebra una cena especial acorde a lo que puedan consumir por su condición de salud. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.